Ponte derecho Alfredo, el peso para arriba. Alfredo, el peso para arriba, ahí. Sigue por la pista. Y luego diagonal, de allá para acá. Trote. Muy bien. El peso para arriba, Alfredo. Ahí, círculo. Bien, galope. Muy bien. Sí, que fue. Con la pista, Alfredo. Y diagonal, de allá para acá. Cambio después de diagonal. Sí. Trote. Bien. Sigue el trote, Alfredo. Ponte derecho. En la hebe de espalda adentro. Bien. Media vuelta. Bien. Derecho. Vamos, muy bien, muy bien, pinta de pierna y la H para adentro, bien, otra media vuelta, Pinta a la derecha Alfredo, el Pardo, y la H para adentro. Vamos a ir apoyando, hacer la instrucción a la derecha, ahí tiene izquierda detrás, poco, poco, bien, bien, venga, 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 bien, bien, poco, poco, ahí, paso, sigue apoyando al paso, bien, sigue, parada, parada, rienda libre, rienda libre, rienda libre.